Estoy muy emocionada de que vamos a presentar el primer premio metropolitano de la noche. Los metros son una iniciativa muy añorada por muchos miembros de nuestra comunidad teatral. Así es, y además de ser una noche muy especial para todos nosotros porque estamos muy contentos, estamos felices de celebrar también el cumpleaños de una gran compañera, de la cual yo quiero mucho, que es mi querida Moni. ¡Bien! De hecho, quiero agradecer a la academia haber organizado este fiestón para mi cumpleaños. Echamos la casa por la ventana, muchas gracias. Pero bueno, la categoría que vamos a presentar el día de hoy es la categoría de revelación masculina, de actuación masculina de reparto. Son, ¿nos puedes platicar qué son? Bueno, les voy a medio explicar. Sin ser el protagonista tienen un papel muy determinante en la obra y avanzan la trama de forma estratégica y tienden a ser los personajes, chín, pues más memorables. Básicamente son los que se llevan la obra con menos escenas. Bueno, y los nominados son... Mejor actuación masculina de reparto en una obra. Antonio Rojas, enemigo del pueblo. David Gaitán, el zoológico de cristal. Eugenio Rubio, la divina ilusión. Luis Miguel Lombana, tres días en mayo. Pablo Chemor, noche de reyes. Y el premio metropolitano es para... ¡Eugenio Rubio por la divina ilusión! Eugenio Rubio acaba de ganar un premio metropolitano de teatro con su interpretación de un joven seminarista. A mí me dijeron que tenía que ser súper rápido y el primero no me lo esperaba, pero quiero agradecer infinitamente a mi mamá, a mi papá, a todos mis hermanos que están en Tepic viéndome. Quiero agradecer especialmente a Boris, a todo el equipo de la producción de la divina ilusión, que son magníficos. ¡Ay, qué raro estoy hablando! Pero muchísimas, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer infinitamente también a la gente que hizo posible esta noche, sobre todo al público que de lunes a domingo va al teatro, a todas las salas. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias!